La participación de esta noche para toda la banda que nos acompaña Vamos a la música, bailamos una cumbia de Camiercito Marbosa Vamos a rozarlos! Motívate, motívate, motívate! Pon la mano arriba si eres más광ero! Con mis canales! Con las manos en el aire! Con los mis cantantes con las manos en el baile Hue pan, hue pan, hue pan Mira que bonito, Miguel Rodríguez y la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, la gente con chispa, ciudadesa, fíjense, homines y sencillos, Sabroso, 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 ahora, como Todos mis canales, todos mis canales, todos mis canales, con las manos en el aire, todos mis canales, con las manos en el aire, palos arriba, palas bailando, uno bajadero, viene motivando, cadera, de copa, vamos a la sala, motívate, 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 motívate. ¡Qué bonito! ¡Venga, sea bravo! ¡Va la roja! ¡En dentro, en toño, en una, en seis! ¡Venga, qué sabor! ¡En dinos, espalda! ¡Zam! ¡Vigo, palo, por gasito! ¡Bemón! ¡Sí, león! ¡Zam! ¡Venga, para la roja! ¡La banda, del sol, blanca, sí, señor! ¡Venga, para la banda, del sol, blanco, pesante! ¡Venga! ¡Arriba las manos! ¡Abajo los calzones! ¡Legantos y carlos! ¡Loco 16! ¡Brazo loca! ¡Los escuadrones! ¡Ahora! ¡En la soledad! ¡Loco! ¡En pollo, en limbo, 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 en lim Mariano Corazón, Diosito Macatrano, Diosito Macatrano, Diosito Macatrano, Diosito Macatrano, Diosito Macatrano, ¿Cómo dices? ¡Cumbia! Ándele Víctor, Los Morros Ureme, Mis chiquitas, Pau! ¡Díselo! ¡Así se llama! ¡De mis favoritas! Viene para el lunes, lunes y para las buenas, siempre para carreros, siempre para carreros, siempre los primeros, de Pau, de Pau! ¡Bandos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Uno bajaron! ¡Viene motivando! ¡La jera de nueva! ¡Vamos a rezarnos! ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Sale, sale, sale! ¡Ahora cumbia, cumbia, sale! Amigos míos, muy buenas noches, gracias, para mi banda macatera, nos vamos, ¡Rai de final! Pon la mano arriba, si eres majandero, pon la mano arriba, si eres majandero, manos arriba, andas bailando, ¡Uno bajandero viene motivando! ¡La jera de gota, vamos a empezar! ¡Motívate, motívate, motívate, motívate! ¡Dale, pude, sale, sale! ¡Bien! ¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Fíjelo! ¡En medio de dos monstruos! ¡Pero no nos rajamos! ¡Y la banda macatera! ¡Aquí nos estuvo apoyando! ¡Mis gracias! ¡A mi hermana Miriam! ¡A mi esposa! ¡Nadie! ¡Y la prima gloria! ¡La gorda! ¡Fíjelo! ¡Mi nombre! ¡Yessi! ¡Ruco! ¡Las seguidas bailando! ¿Cómo se llamaba? ¡Nadie! ¡La soledad! ¡Cuando yo muera! ¡Y la tierra! ¡Mumirá mi cuerpo! ¡Mientras no pase! ¡Seguiré rifando! ¡El maldito diablo! ¡Fíjelo! ¡Sabor! ¡Nadie! ¡Jugia! 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 Gracias por ver el video.